Siendo las 16 y 50 horas del día lunes, se tomó conocimiento de un accidente en el kilómetro 230 de la Ruta Nacional 19. Un Fiat Siena gris que circulaba de oeste a este y por causas que se tratan de establecer, el conductor identificado como Juan Andrés Heredia de 71 años, de Santa Fe Capital, manifestó que en una maniobra de sobrepaso a otro vehículo, regresó a su carril, mordiendo la banquina con la rueda delantera, perdió el control del rodado, ocasionando que salga de la ruta y termine a unos 5 metros de la calzada, casi sobre las vías férreas. A causa del accidente, resultaron lesionadas las ocupantes del Siena, Joana, Adriana, hijas del conductor, Carolina, nuera del señor Heredia, y su esposa María, quienes resultaron con lesiones de carácter reservadas, sin que peligre la vida de ninguna de ellas. Se hizo presente personal de bomberos voluntarios y servicio de emergencia de toda la ciudad, trasladando a los involucrados a las localidades vecinas. Se realizan las actuaciones de rigor y se comunica a la justicia, quienes imparten directivas al respecto.